Omar Jalil Flores Majul, presidente de Taxco, dio la patada inaugural para dar inicio del torneo de botín de plata, que se llevará a cabo en las instalaciones de la unidad deportiva de Los Jales a través de la Dirección de Deportes Municipal, torneo, que reunirá en una contienda deportiva y de amistad a más de 1.500 futbolistas. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.